Sereno y en calma voy yo, el nieto se marchó pa'l valle, su abuelo en el patio quedó. Dos de ellos fumaban y se reían sentados al lado de una pila de cadáveres. Eran al menos diez o doce, los que estaban amontonados, no recuerdo ya bien. Delante de ellos yacía una mujer desnuda con el vestido levantado hacia su cara. Había también cuatro chavales de otros pueblos cercanos. A los mayores les obligaron a orinar sobre la pila de muertos antes de cavar para enterrarlos. Había sangre por todas partes. Pobre gente, ya nunca pude olvidar aquel día. ¿Cómo olvidar aquello? Es el relato estremecedor de lo que pasó el 23 de septiembre de 1936 en el lugar que luego se recordaría como la Curva de Magad. Porque allí, diez hombres y una mujer fueron represaliados por sus ideas. El 8 de mayo del 2021 y cuando han pasado 85 años, por fin se les recuerda con un acto promovido por Oli Vega y Lorena González. Creo que en una democracia se erige como deber moral de los demócratas hacer actos de desagravio, de memoria y de justicia como este, aunque sea 80 años tarde. El homenaje que se ha celebrado es para las 35 víctimas de la barbarie y de la represión que entre 1936 y 1945 fueron asesinadas en Campo Naraya. Diez eran de la zona y 24 descansan en el municipio. 22 hombres y dos mujeres. Personas a las que ahora se les devuelve la dignidad pese a que se intentara borrarlas de la historia. Es necesario recordar que el fascismo golpista trató de enterrar en el olvido más sombrío a hombres y mujeres buenas. A personas cuyo único delito fue luchar por defender los valores de la democracia y la libertad y por proteger a sus familias. Los familiares han descubierto la placa en un monolito de granito que recuerda sus nombres para que las generaciones actuales y futuras aprendan de la historia y los tengan siempre presentes. Lo único que queremos es que se sepa la verdad y se haga justicia. Desgraciadamente, muchos se quedaron en el camino sin ver cumplida la reparación ansiada de los suyos. Pero otros, los familiares aquí presentes, pueden ver por fin su sueño hecho realidad. Un sueño que gracias a la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y del investigador Santiago Macías, se convierte en un espacio de reflexión sobre los fusilados, cuyos expedientes han permitido reconstruir lo que pasó en aquellos años. Me comprometo a que la vicepresidenta primera del gobierno les entrega a las familias una copia de esos expedientes aquí, en este lugar, en Camponaraya, en Magad de Abajo. Durante el homenaje en el que han colaborado también la Junta Vecinal de Magad de Abajo, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León con la cesión del terreno, los familiares han narrado en momentos muy emotivos sus experiencias y testimonios. Lo detuvieron, lo encarcelaron, sin ningún motivo, era un panadero, justo, alegre. Y mi abuela le llevaba la comida a la cárcel todos los días. Mi abuela tenía tres hijos y estaba embarazada del cuarto. Y un día llegó a la cárcel y a él ya lo habían fusilado la noche antes. Lleno de horror y de espanto, pues te diré que si cualquier día vienes y te dicen que ya no estoy aquí, puedes contar, como seguramente, de que ya no me veis más. Yo soy nieta de Mariano Fernández Fernández, carpintero de San Esteban de Valdueza, un trabajador y por lo que sus hijas han contado, un padre cariñoso, un buen compañero de vida de mi abuela Felicidad y un amigo querido por sus amigos. Sobre colores mucho se ha escrito en mi patria, pero a mí se me han ido los colores del alma. Señores, aquellas ayes, aquellas madrugonas, que no hablen las cunetas, que se callen las tapias. Llegó la paz, llégarse una paloma blanca con un millón de muertos colgado de sus alas. Llegó la paz, llégarse una paloma blanca con un millón de muertos colgado de sus alas.